Para formular su pregunta tiene la palabra la señora Sanz Gilmartin. Gracias, señor presidente. Bueno, señorías, nos encontramos en un momento una situación crítica a la vista de lo que se está viviendo hasta ahora de las preguntas enunciadas. Se ve que algunos parlamentarios parecen obviarlo por su comportamiento, sus comentarios y todo lo que están vertiendo en esta Cámara. Este año es una pesadilla para todos nosotros, para propios y ajenos. La COVID ha cambiado nuestras vidas y la situación no mejora. No hemos salido más fuertes ni hemos vencido al virus. Así que, señorías del Partido Socialista, arrimen el hombro, menos esloganes, menos mentiras y mejoren el comportamiento en esta Cámara. En este periodo de tiempo, la comunicación y la información han cobrado un mayor protagonismo. No solo porque los castellanos y los leoneses necesitaban tener conocimiento de todo lo que sucede, sino porque la información nos permite mejorar y tomar mejores decisiones. Decisiones sanitarias, económicas o sociales. De hecho, nos hubiera encantado que el esfuerzo de comunicación que ha hecho la Junta de Castilla y León lo hubiera hecho el Gobierno de la Nación, que nos hubiera informado con el mismo rigor de la pandemia para haber tomado decisiones antes, pero no fue así. Insisto, la buena información nunca ha sido tan necesaria. Prueba de ello es que en estos meses ha aumentado el número de usuarios y las consultas públicas concentradas en el único sitio web para generar comunicación fluida y segura, algo que consideramos un gran acierto. La atención al ciudadano se basa en tres pilares esenciales. La sede electrónica, el teléfono 012 y la red de oficinas de asistencia al ciudadano en materia de registros. El esfuerzo para garantizar el alcance universal nos consta, así como el trabajo desempeñado para tal fin. Cabe destacar la buena labor del 012 y, por ello, desde nuestro grupo parlamentario queremos trasladar nuestro más sincero agradecimiento a los trabajadores del 012. Su labor diaria se ha duplicado y son una parte esencial para que la información y ayuda llegue al ciudadano. Los datos de usuarios parece ser que han superado la cifra de 7,4 millones de consultas recibidas desde el inicio de su actividad, en abril del 2003. Recojo textualmente de la web de la Junta que nos informa que durante el mes de agosto el 012 atendió 66.250 consultas, frente a las 30.000 contabilizadas en los mismos días del año anterior. La tendencia al alza en el número de consultas recibidas también se está constatando en el inicio de este mes de septiembre, ya que hasta el pasado viernes 11 se atendieron 44.000 consultas. Desde Ciudadanos también creemos que el servicio de 012 mujer es más que necesario. Resulta significativa esta especial atención a las víctimas de violencia de género en Castilla y León. Estos datos refuerzan la importancia del trabajo desempeñado desde este servicio, siendo conscientes de que abarcan muchas áreas y más agradeciendo la labor de la Dirección General encabezada por doña María García Fonseca, les convido a seguir con la renovación y el buen trabajo. Por estas razones me gustaría saber qué actuaciones han puesto en marcha la Junta de Castilla y León para garantizar la atención al ciudadano que presta la administración de esta comunidad. Muchas gracias. Gracias. Para contestar tiene la palabra el vicepresidente y consejero de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior, el señor Igea Arisqueta. Muchísimas gracias, señora Sáenz. Permítame que antes de contestar a su amable pregunta le dé un consejo. No insista en pedir cosas que son imposibles, porque donde no hay mata, no hay patata. Desde la Dirección General de Calidad de Atención al Usuario, durante toda esta pandemia se han hecho un enorme esfuerzo por atender a los ciudadanos. Ha habido un momento de crisis, ha habido un momento en el que es necesario poder informar a los ciudadanos y poder informarlos además de una manera nueva y distinta. La inmensa mayoría de las veces no presencial ha sido esto, la enorme avalancha de consultas ciudadanas, de peticiones ciudadanas, que ha tenido que gestionar el 012, la sede electrónica y las oficinas de asistencia. Se pueden medir con algunos números, ¿no? Es decir, usted ha dado unos números, mire, en septiembre llevamos más de 100.000, ya más 012, 103.000, vamos a hacer más de un millón, usted ha dicho siete millones desde 2003. En este año van a ser más de un millón durante este periodo. Eso nos ha obligado a hacer un contrato de emergencia, contrato que hemos renovado a la espera de hacer un nuevo contrato definitivo, que ya está aprobado, ya está en tramitación para ampliar y mejorar los servicios del 012, porque la teletramitación ha venido para quedarse, porque una de las cosas que hemos aprendido en esta pandemia es que hay una manera distinta y más ágil de atender al ciudadano, incluso en situaciones de dificultad como es esta, porque la sede electrónica, la sede de tramite de Castilla y León, que también lleva el 012, hace más de 1.344 procedimientos. Durante el mes de septiembre esta sede ayudaba a tramitar peticiones a más de 240.000 usuarios, más de 450.000 visitas. Y son ayudas de todo tipo, ERTE, subvenciones, ayudas al alquiler. También hay que resaltar, como usted muy bien ha hecho, la atención que hace y que ha hecho durante esta crisis el 012 mujer, con mujeres en situación de especial vulnerabilidad, de especial riesgo. Y todo esto, y todo esto se ha hecho, además, desde la más absoluta humildad y profesionalidad de sus trabajadores. Yo quiero aprovechar esta pregunta que nos hace para recalcar ese trabajo silencioso, eficaz, diario, amable, que hace que cuando los ciudadanos desesperados llaman a un teléfono, encuentren al otro lado a un profesional que no le pone pegas, sino que le ayuda. Le ayuda a tramitar sus ayudas, sus subvenciones, le resuelve, le dirige. Y todo ese trabajo no es mérito de esta consejería ni de este Gobierno. Todo ese trabajo es el mérito de los excelentes trabajadores y funcionarios públicos de esta consejería. Nada más. Muchas gracias.